Poder acompañar a Gabriela y a todo su emprendimiento productivo, comercial, industrial. Nosotros somos unos insistidores de que hay que premiar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y en este sentido Gabriela es una muestra de lo que representa el emprendedurismo chaqueño, la gente que emprende, que tiene creatividad, que tiene ganas. Es un taller que está bien al sur de la ciudad de Resistencia, casi pasando la calle 23 y llegando casi a soberanía nacional, pero que ha podido desarrollar una gran capacidad de trabajo con una gran seriedad y responsabilidad, con una marca propia, ARENA, que tiene una identidad de la producción de este equipo de trabajadores y trabajadoras. Tiene ocho máquinas que las fue adquiriendo ella con su esfuerzo, con su trabajo a lo largo de 10 años y la verdad que hay que destacar, resaltar esta iniciativa, apoyar este tipo de iniciativas. Ahora ha crecido tanto ARENA que está buscando costureras y no encuentra costureras para poder continuar produciendo. También hay algo que hay que rescatar, la capacidad que ha tenido este grupo de trabajadores y fundamentalmente Gabriela al frente de este emprendimiento comercial, industrial, productivo, que también le ha permitido inscribirse en la ATP, inscribirse en la FIP, tener su habilitación municipal, tener todo en regla para poder producir. Y esto es lo que nosotros queremos propiciar. Queremos que el Estado sea el motor de apoyo para políticas que nos den la posibilidad de que los emprendedores, los trabajadores, la gente honesta que quiere salir adelante, tenga el acompañamiento del Estado. Nosotros, con los contactos y conocidos que tenemos, vamos a tratar de abrir también más puertas para que siga creciendo este taller y que Gabriela pueda seguir buscando mano de obra como ahora. Se acercó a la Agencia de Empleo a ver el listado de personas y ya llamó a varias para poder hacer la prueba porque realmente se puede crecer trabajando. Así que esto es muy digno de destacar y queremos felicitarla y acompañarla. Es un taller de confección industrial. En este momento estamos haciendo uniformes hospitalarios para médicos y enfermeros. Y la idea es crecer y hacer también uniformes como para empleados de la municipalidad, policías, oficinas, extendernos un poco más. Y con la ayuda de Gustavo, quiero hacer público el mi agradecimiento, que con la ayuda de Gustavo yo creo que va a ser posible eso. Dos chicas trabajan conmigo, trabajamos tres acá, pero bueno, yo también soy una de ellas porque cuando hay mucho para coser, coso yo también, me siento coser. Yo hago ropas desde los 17 años. Ya tengo 42, así que imagínate la cantidad de años que coso. Y esto de los ambos, la verdad, surgió, no sé, de la nada. De la nada porque yo venía haciendo ropas de mujer y de golpe se me ocurrió hacer uniformes médicos. Y la verdad que fue tan buena la aceptación que me quedé y me decidí, obviamente, por los ambos. Me siento muy honrada de tenerlo él acá y le agradezco muchísimo la mano inmensa que me ha dado. No solamente es un poquitito como él dice, para mí es muchísimo, para nosotras, porque no solamente para mí sino para mi equipo trabajo también es mucho. Porque así como él dice que se genera empleo, la idea es seguir creciendo. Necesitamos dos chicas más. Así que yo creo que es muy buena la iniciativa de Gustavo y vamos en crecimiento. ¡Gracias!